Bueno, hoy la recorrida fue bastante extendida, arrancamos con los lotes que tenemos en la colonia Zapallar Norte, hicimos una breve recorrida mostrando algunas de las cosas que se están haciendo, algunos lotes de animales también, recordemos que nosotros hacemos lo que es cría y bueno, estuvimos viendo ahí, aparte estuvimos viendo algunas mejoras que se están haciendo en general en los campos, alguna pequeña demostración de lo que es la limpieza, algunos sectores de limpieza que se están haciendo, para luego venir acá a esta parte del establecimiento, sobre todo a mostrar la grave situación que se está viviendo en esta parte del establecimiento, recordemos que estamos en ruta 3, aproximadamente al kilómetro 13, 13 y medio y hace pocos días, acá hace 4 o 5 días, llovió más de 250 milímetros, así que hoy el escenario acá en esta parte del campo, que es la parte más grande, que es la parte donde se tiene todos los lotes de cría, la verdad que está complicada, muy complicada, es una situación de extrema emergencia, estamos viendo a dónde vamos a sacar los animales porque la verdad es que al ser un campo bajo, estamos en una situación de acumulación de tanta agua que los animales vamos a tener que ver cómo programar en muy pocos días la liberación de algunos lotes, porque se nos estaría complicando mucho. El porcentaje del campo cubierto con agua es alto. Hoy en este establecimiento que consiste en 376 hectáreas, tiene más del 80% bajo agua, en este momento más del 80% está bajo agua. Recordemos que en realidad siempre fue un campo bajo, con una gran superficie de esteros, pero esta gran lluvia que fue realmente encima muy intensa, o sea, llovió muchos milímetros en poco tiempo, hizo que la verdad se nos complique mucho. O sea, tenemos más del 80% en este momento bajo agua y sin posibilidades de que el animal le entre a comer algo porque es agua que, o sea, se tapó todo el pasto. Además, vemos que el agua no se escurre, no se va, es como que está estancada. Es la misma situación que viven los campos de alrededor. Exacto. De hecho, hasta ayer, a cinco días, seis días que terminó la lluvia, hasta ayer todavía, muy lejos de irse el agua, hasta ayer todavía seguía aumentando la cantidad de agua. O sea, se nos estabilizó un poco la subida del nivel. Esperemos que de aquí en más empiece a bajar porque es agua que se está acumulando. Recordemos que para la zona de Presidencia de Roca también llovió muchísimo. Entonces, como que en esta zona está acumulando, se está acopiando el agua y hasta ayer todavía estuvo subiendo el nivel. O sea, que veníamos, en lugar de estar mejorando en estos pocos días luego de la lluvia, en realidad venía empeorando la situación. Recién hoy estamos estancados, así que esperemos que en los próximos días estemos un poco mejor.